Esta es la ultima canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, haz de la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar Que en la radio sonara Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces vas a ver Entonces vas a ver Y de mi me acordarás 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 Esta es la última canción que escribo para ti Y de mi me acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Y de mi me acordarás Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Día cero Te sl orgasmo whenever Ya No son Verás Día Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad que soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también estoy perdiendo Mi felicidad Te juro que daría mi vida Por devolver a ti la felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo por algo que no tiene solución Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo y por rencor Entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo por algo que no tiene solución Entre tú y yo Entre tú y yo El amor hace tiempo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo y por rencor Orgúr Pero tú y yo Cuércate O Como quisiera estar a tu lado Ocupar un lugar especial Recordar aquellos momentos Que pasamos los dos Aquel tiempo y la distancia Me causan un gran dolor Que en mi mente no te puedo olvidar Si tú no estás aquí junto a mí, amor Quiero volver a verte No soporto esta soledad El recuerdo y tu ausencia me atormentan Y me haces sufrir al recordar Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En los besos, las caricias que sentía Algún día las vallas olvidar Quiero volver a verte Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En mis besos, las caricias que sentía Alcundí alas maajas a olvidar Alcundí alas maajas a olvidar Me dirán, basta ya Y se irán de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Llórame Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú No me importa, creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras Tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a ti mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Tú Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes Tú Tienteme No me importa, creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras Tú Lloraré Quizás sí, quizás no Amor Viviré Quizás sí, quizás no Amor No me importa, creeré lo que digas Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caíen Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Me dices adiós Te vi partir Y a lo lejos Golpeabas a ver Solamente te apuraba Llegar 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 tarde con él Y como un tonto Hay que ver Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré en mis clases Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no sé de merecer Lo que me ofrecías La batalla Quédate pendiente Porque ya regresaré Serás mía para siempre Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré en mis clases Cuando enteré en mis clases Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no sé de merecer Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque ya regresaré Y serás mía Para siempre Quién me ha robado Tu gran amor Quién me ha dejado Sin sentimientos Quién te ha apartado Así de mí Quién me ha quitado La razón de vivir Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé ¿Qué será de mí? Que será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me amas Voy a ser Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Y me dejas sin ti Yo no sé ¿Qué será de mí? Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me amas Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar ¡Gracia! 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 ¡Suscríbete! 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 Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 Con todos los detalles más hermosos Con tu compañía Soy el eterno enamorado de tus ojos Llenaste de ilusión todos mis sueños Quisiste revivir un mundo nuevo Con tu amor sincero Ahora, con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te quiero Las horas más lindas de mi vida son junto a ti Te doy mi amor Contigo Te doy mi amor Ahora, con todas estas fuerzas del corazón Te doy mi amor Te doy mi amor Te doy mi amor Me duele el alma decirte que lo nuestro ha terminado Que aquel amor envidiado por la gente ha dejado de existir Que todo aquello que guardaba para ti se ha perdido Me duele mucho decirte estas palabras No mereces, no mereces que te engañe 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 Por eso, no mereces que te engañe Por eso, dale la oportunidad a tu corazón Te doy mi amor Te doy mi amor Te doy mi amor Y te doy mi amor Y te doy mi amor Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor que te haga muy feliz Lo nuestro terminó y no queda solución para volver Yo te doy la razón, lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecar Era su honor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Y otro hombre se entregó Él va sola, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja Que se amaba Que se amaba sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Él Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecaban Era su amor Era su amor Lo que importaba Oh, 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 oh Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Y otro hombre se entregó Él va sola, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Música Día de la vida Música ¿Qué es eso? Fue una vida De la vida Día de la vida Música Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te hace tanta como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre Si tu risa se apaga para mí Será el vacío Si cambia tu pensamiento y corazón Será la muerte Si el sentimiento que guardabas para mí se desvanece Será el desierto Y si a tu pecho las lágrimas lo ahogan Y consideras fuerte el desengaño Destruye pues mi amor Y no importa que hagas daño Quizá mañana una flor Este marchita con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Esto suele suceder Pues se pierde una esperanza Solo queda una lloranza Y se va la ilusión Y los días felices Solo quedando flor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quería olvidarme de ti Destruye pues mi amor Y no te enfades Ni olvides las caricias que te di Mitad llenas de amor Mitad llenas de miedo Destruye pues mi amor Será fácil Pero jamás podrás borrar Aquel sentido beso Se va la ilusión Y los días felices Solo quedan dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Que de olvidarme de ti 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 Se marchó en el tren de las diez para no volver jamás Te lloré al pensar que no volverá jamás Se marchó en el tren para no volver jamás Y mi amor se quedó como un tonto en soledad La perdí, yo no sé, que hoy me quiero envenenar Para olvidar a esa mujer que hoy la extraño más y más Se marchó en el tren de las diez para no volver jamás Y lloré al pensar que no volverá jamás Se marchó en el tren para no volver jamás Para no volver jamás Se marchó en el tren de las diez para no volver jamás Se marchó en el tren de las diez para no volver jamás Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti Queriendote así Vida mía No me explico Caí en la terrible tentación de tener dos amores No pensé No pensé en el dolor No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón Perdóname Perdóname No quiero perderte Perdóname 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 Amor Caí en la terrible tentación de tener dos amores No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud Perdón, perdóname que no quiero perderte Perdóname, sin ti no viviría Eres mi vida entera Mi verdadero amor Eres mi vida entera Mi verdadero amor Perdóname, sin ti no viviría Perdóname, sin ti no viviría Perdóname, sin ti no viviría Música Hoy se fue y me duele aquí muy dentro Pero ahora me arrepiento del amor que le entregué No puede ser que después de tanto tiempo Me pagara con un cuento el amor que le entregué Porque me enamoré de alguien que no me quería Que solamente pretendía un hombre para jugar Porque me ilusioné si todo era una mentira Si todo fue una fantasía que destrozó mi corazón Música No puede ser que después de tanto tiempo Me pagara con un cuento el amor que le entregué Porque me enamoré de alguien que no me quería Que solamente pretendía un hombre para jugar Porque me ilusioné si todo era una mentira Si todo fue una fantasía que destrozó mi corazón Con su cruel adiós ha matado la ilusión Este pobre corazón que hoy se muere de valor Música 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 He aprendido de tus labios solo amor Con palabras de ternura y comprensión Música 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 Mamá, yo te quiero decir, que este que hoy ves aquí, yo te lo debo a ti. Mamá, dulce amor de verdad, Dios bendiga tu camino hasta el final. Mamá, se ha marcado en tu piel, huella hacia aquel ayer, que te hicieron mujer. Mamá, dulce amor de verdad, Dios bendiga tu camino hasta el final. Mamá, tú me has dado bondad, que yo sigo siendo un niño para ti. Mamá, yo te quiero decir, que este que hoy ves aquí, yo te lo debo a ti. Mamá, dulce amor de verdad, Dios bendiga tu camino hasta el final. Mamá, se ha marcado en tu piel, huella hacia aquel ayer, que te hicieron mujer. Mamá, tú me has dado bondad. 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 Yo, 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 el perdedor Entregué mi corazón y me pagó con dolor Nunca me quiso, siempre de mí se burló Siempre fingió un amor que nunca existió Y hoy mi corazón lo grita y lo tengo que decir Porque dejé de ser un niño para llegar a ser adulto Y sufrí tanto dolor La suerte y mi destino empañaron mi camino Y ya ven lo que pasó Me hundí en un abismo La soledad fue mi castigo Por eso aún le pido Regresa, regresa conmigo ¿Por qué dejé de ser un niño? Para llegar a ser adulto Y sufrí tanto dolor La suerte y mi destino empañaron mi camino Y ya ven lo que pasó Y ya ven lo que pasó Me hundí en un abismo La soledad fue mi castigo Por eso aún le pido Regresa, regresa conmigo Regresa, regresa conmigo Regresa, regresa conmigo Regresa, regresa conmigo A pesar de tanto tiempo Todavía te amo Te extraño Yo no sé por qué la vida es así Yo no sé por qué nos hace sufrir Yo no sé si ha sido lo mejor Haberte dado tu libertad Si me extrañarás Solo sé que no te puedo olvidar Solo sé que hablaré con la verdad Hoy y cual y ayer Estoy pensando en ti Mi vivir ya no es vivir Desde el día en que te perdí Te extraño, chancho, chancho Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va No sé cómo entender El dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamada solamente Por si quieres regresar Hoy y cual y ayer Estoy pensando en ti Y vivir ya no es vivir Es el día en que te perdí Te extraño, chancho, chancho, chancho Te amo y no sé qué hacer Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va Porque el amor se va No sé cómo entender Y la llamada solamente Por si quieres regresar Regresar Estoy muriendo por ti Hoy, que llegó el momento En que te alejas Quiero que sepas que te amo Y que este amor Y que este amor Que llevo dentro de mi alma Y que te he entregado Minuto a minuto Entre besos y caricias Entre paseos y palabras No podrá cambiar jamás Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Muy bien desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que tú volverás Y todo aquello No es pa' tu recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y qué lindos recuerdos Y para ser exactos Y para ser exactos Y no cambiará Y no cambiará Porque aunque el destino Nos separe Y conozcas otros lugares Y otras gentes Allá En lo más íntimo de tu ser Siempre estaré presente Y a pesar de la distancia Y a pesar de la distancia Sentirás mis labios en los tuyos Y desearás estar conmigo Y entonces Este corazón Y este mi mundo Que dejaste destruido Volverá a nacer para ti Y nuevamente Sin preguntas ni rencores Reviviendo el pasado Mi voz emocionada Mi voz emocionada Volverá a decirte Te juro que te amo Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Si tú supieras Como tú eres Tu adiós Si tú supieras Lo que es soportar Tanto dolor Estoy llorando Pues mi vida Se acabó Si tú supieras Como duele el corazón ¿Por qué te marchas Y me dejas Sin tu amor? En este abismo Que me hace caer Que me hace caer En la desesperación Me vuelvo loco Al pensar Que tú y yo Lo que vivimos Para siempre terminó Y tú Y tú Que eres parte de mi vida Y yo Que sin ti Ya no podría Estar lejos de ti Estar lejos de ti Sin la esperanza Que vuelvas Que vuelvas a mi Que cambiaste De la noche a la mañana ¿Por qué me dejas Por qué me dejas Con el alma destrozada? Si aunque antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Y ahora muero al pensar que ha llegado Que ha llegado el fin Y tú Y tú Que eres parte de mi vida Y yo Que sin ti Ya no podría Estar lejos de ti Estar lejos de ti Sin la esperanza Que vuelvas a mi Que cambiaste De la noche a la mañana ¿Por qué me dejas Con el alma destrozada? Si ya antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Que ahora muero al pensar que ha llegado Que ha llegado el fin ¿Por qué me dejas No podrías ver sin mí? ¿Por qué me dejas ¡Gracias! El amarte así Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy en una salida Lograr que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Difícil de más El amarte así Mi timidez debe tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte me voy a declarar Muero de nostalgia cuando tú te has ido Muero de nostalgia cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de gritar tu nombre Casi una locura, una obsesión Casi una locura, una obsesión Mi felicidad hoy en una salida Lograr que te quedes de una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños En mis sueños estás tú En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión Necesito de tu amor Necesito de tu amor Cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Mi pasión no tiene fin Mi pasión no tiene fin Mi pasión no tiene fin Cuando vuelvas Cuando vuelvas Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a separar a ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué Te pido perdón Cuando vuelvas el bastón Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas el bastón Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá sufrir Volverá a separar a ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá No volverá a pasar Te pido perdón Te pido perdón Y me enamoré una vez 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 Que de ella se enamoré una vez Que de ella se enamoré El amor Así es el amor Nos hace sufrir Y llorar Cuando se ama de verdad Y se entrega el corazón Y se entrega el corazón El amor El amor Los puede hacer sufrir Porque él Pertenece a otra mujer Esta noche Comienza a vivir Y él La empieza a querer El amor Así es El amor Nos hace sufrir Y llorar Cuando se ama de verdad Y se entrega el corazón Y se entrega el corazón Y se entrega el corazón Te extraño Te extraño tanto Que sé que tú no estás Me hace daño Tu ausencia Va destrozando Mi pobre corazón En pedazos Y me falta dolor Para aceptar Que no esté Aquel amor Y menos apasion Desde entonces No quiero arrancar De mi mente Esta linda ansiedad Que me hace quererte Mucho más Que me hace que tú no estás Y me falta valor Para aceptar Que no esté Aquel amor Tu inmensa pasión Tu inmensa pasión Que me hace que tú no estás Que me hace que tú no estás Déjame besar tus labios Déjame besar tus labios Déjame tenerte así entre mis brazos Déjame besar tus labios Deja ver el movimiento Que hacían tus manos Cuando nos entregamos Cómo olvidar Cómo olvidar Estos besos Que me hicieron volar Al universo Mi interacción Acariciaban los rincones Más secretos De tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele Ay, cómo duele Perder tu amor Ay, cómo duele Decir adiós Y si ya no queda Más explicación Aceptando lo que ha dictado Tu corazón Olvidaré Esos momentos De locura Y de pasión Esas entregas Que me hicieron Ganar sin precaución Sin imaginar Que llegaría Este cruel adiós Déjame besar tus labios Déjame tenerte así Entre mis brazos Deja ver el movimiento Que hacían tus manos Cuando nos entregamos Cómo olvidar Estos besos Que me hicieron volar Al universo Mi interacción Acariciaban los rincones Más secretos De tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele Perder tu amor Ay, cómo duele Decir adiós Y si ya no queda Más explicación Aceptando lo que ha dictado Tu corazón Olvidaré Esos momentos De locura Y de pasión Esas entregas Que me hicieron Ganar sin precaución Sin imaginar Que llegaría Este cruel adiós Aceptando lo que ha dictado Más Esos momentos en Cuando te dices Y de por Dios Ya cuidaba plag然后 Diz Al universo Cuatro O Cuatro La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde que te conocí, paso sufriendo los días, pues no puedo vivir sin ti. Es que mi amor por ti, es un secreto que había guardado muy dentro de mí. Por temor a perderte, no te he querido decir que el amor tan inmenso que siento por ti. Este amor que he guardado muy dentro de mi corazón, es el principio del fin de mi amistad con amor. Y si mi amor es verdadero, ya fingir amistad no puedo, por eso yo me marcho a Dios. Y si mi amor es verdadero, ya fingir amistad no puedo, por eso yo me marcho. Adiós. 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 de este mundo que poco a poco me va consumiendo. Hay algo que me eleva hasta el cielo, hay algo que detiene hasta mi tiempo y me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo. Adicto a ti, adicto a tu cuerpo, adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo. Adicto a ti, adicto a tus besos, adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero, adicto a ti. Adicto a tu cuerpo. 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 Y me hace vulnerable esa droga que necesita mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti, adicto a tu cuerpo Adicto a tus manos cuando se deslizan por todo mi cuerpo Adicto a ti, adicto a tus besos Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Adicto a ti Adicto a tus labios cuando con ternura me dicen te quiero Amar, te amo, te extraño tanto Y siempre estoy recordándote Aunque no estés aquí Aunque no estés aquí Te siento junto a mí Porque te amo Y no te he olvidado Con tu amor Con tu amor aprendí Que debo de vivir Con la esperanza de volver a mí Te quiero tanto Ven junto a mí Quiero decirte Y te daría por ti Mi vida entera Por conseguir tu cariño Tu amor Hasta el fin Hasta el fin Te quiero tanto Ven junto a mí Ven junto a mí Tu cariño Tu cariño Tu amor Tu amor Hasta el fin Aunque no estés aquí H nya D permission Turing a ti Con tu amor Sólo busco ¡Viva la Hoy me siento triste porque tú te vas Y dices que algún día puedas regresar Despedida triste dictó mi corazón Que hoy se quedó sangrando con horrible dolor Hoy quiero pedirte una oportunidad Despecharte en tus brazos, no perderte jamás No te vayas corazón, no te alejes más de mí Que la vida es solo una, hay que aprender a vivir En mi vida no hay razón, solo torres con mi amor Si te quedas esta noche prometo darte calor No te vayas corazón, solo torres con mi amor Hoy me siento triste porque tú te vas Y dices que algún día puedas regresar Despedida triste dictó mi corazón Que hoy se quedó sangrando con horrible dolor Hoy quiero pedirte una oportunidad Despecharte en tus brazos, no perderte jamás No te vayas corazón, no te alejes más de mí Que la vida es solo una, hay que aprender a vivir En mi vida no hay rentar, solo torres con mi amor Si te quedas esta noche prometo darte calor No te vayas corazón No te vayas corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creímos que nuestro amor duraría eternamente Y tuvo la rapidez del pensamiento Creímos que nuestro amor sería como el infinito Y sin embargo, fue como estrella fugaz Que se pierde en el firmamento Comparamos nuestro amor con las cosas eternas de la vida Y fue como las olas Que se deshacen con el choque de las rocas Convirtiéndose en gotas Al ser transportadas por el viento Nuestro amor fue como el polen Que cae en tierra estéril Para nunca fecundar Esa fue la verdad de nuestro amor Así nació y así murió Y ya jamás podrá resucitar Por eso hoy te digo esta verdad Si quieres alejarte ¡Vete ya! Si te vas a marchar Hazlo ya Para qué seguir fingiendo No quiero verte mal Vete ya Ya no aguanto este tormento Si quieres arruinar Vete ya Vete ya Vete ya Pagando por mi error La despedida De la mujer que lleno de ilusión Mi corazón, mi vida Mis ansias de amar Hoy se fue Me abandonó Parque yo lo sé Me arrepiento Pero me enseñó que en el amor No se debe jugar Con el corazón Solo estoy contigo Valorar tu corazón Cuando sientas la pasión Y brindarle felicidad Pa' que nada más de verdad Sin pensar en la maldad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cante yo lo sé Me arrepiento Pero me enseñó Que en el amor No se debe jugar Con el corazón Solo estoy con mi dolor Malorar en tu corazón Malorar en tu corazón Cuando sientas la pasión Y brindarle felicidad Y brindarle felicidad No se debe jugar No, no, no No se debe jugar Cuando sientas la pasión No se debes encontrar Con el amor No se debe jugar Con el amor Al corazón Voy muriendo de ansiedad En mi triste soledad Me hace falta tu calor Oh, mi amor El silencio me hace mal Tu recuerdo es mi pensar En mis sueños te llamé Y no estás Vuelve, cariño Quiero sentir Todo su cuerpo Junto a mí Eres mi vida Mi tentación Linda esperanza En mi corazón Voy muriendo de ansiedad En mi triste soledad En mi triste soledad Me hace falta tu calor Oh, mi amor El silencio me hace mal Y no estoy Y no estás Y no estás Vuelve, cariño Y no estás Tabiño Y tu eres Y no estás Corazón Corazón